Son admiradas, respetadas y fuertes y también forman parte de la comunidad LGBT+. Aquí te mostramos algunas de las mujeres del medio que han salido con orgullo del closet y se desenvuelven en la televisión, la música y el cine. En la televisión, Ellen DeGeneres es una de las primeras mujeres en darse a conocer abiertamente como homosexual en la televisión abierta en los Estados Unidos. Lo hizo en el año 1997 a los 35 años de edad durante un episodio de la serie cómica Ellen que ella misma protagonizaba. En México, luego de especulaciones sobre una relación, las icónicas conductoras Yolanda Andrade y Montserrat Oliver salieron del closet de manera oficial tras 20 años de carrera en el medio del espectáculo. Lo hicieron en su programa Monse y Joe el 24 de junio del 2019. La doctora Ana María Polo fue sacada del closet en el año 2017 cuando circularon imágenes que la vinculaban sentimentalmente con su asistente personal, quien después sería la productora de su programa Caso Cerrado. La doctora nunca quiso hablar de los hechos pero tampoco los negó, mencionando que nadie debería de estar obligado a pasar por esta situación. En la música, una de las estrellas más reconocidas es Canny García, quien en el 2016 compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Facebook para compartir su amor por su pareja, anunciando así sus preferencias sexuales. En el 2019, la cantante Joy Huerta de la agrupación Jessie y Joy decidió revelar sus preferencias al presentar a su esposa desde hace 7 años en aquel entonces, además de anunciar la llegada de su primer hijo. En el cine, la actriz Kristen Stewart decidió salir del closet en el 2017. Lo hizo a través de un monólogo en el programa Saturday Night Live, donde se dirigió al presidente Donald Trump, con quien mantenía una enemistad desde el 2012. La actriz Judy Foster aprovechó el escenario de los Globos de Oro en el 2013 para confirmar lo que era un secreto a voces. Le inmediatamente recibió el apoyo de sus colegas del medio. Estas son solo algunas de las mujeres que han decidido vivir con libertad y simplemente ser ellas mismas sin importar el que dirán. Para NET, Información Total Multimedia, Jorge Félix.